¡Suscríbete al canal! El asallismo, que es el asallista, el santo de asallistas, el legado del asalle, el acompañamiento Y el futuro suena esperanzador, tanto para el distrito como para el instituto ¿Qué usted ve para el futuro del asalle? Miren, el futuro, yo he pensado siempre que el futuro depende de cómo actualmente Siga las personas que siguieron a ese fundador con los fines que querían Y con lo que deseaban cada uno, porque si se desvían, pues yo creo que no tenga crisis Pero esa congregación se termina, porque muchas congregaciones y muchas fueron formadas en tiempos Donde hubo una necesidad, y yo creo que algunas se han ido acabando Porque ya esa necesidad se cumplió y no había que realizarla Como ustedes hemos visto, que hay nuevas congregaciones o personas que se han reunido Para apoyar lo que actualmente necesitan Ahora, el futuro depende, como yo digo, de cómo actualmente y en estos momentos Como voy a tratar de explicar algunas cosas Siga la problemática de una crisis Juan Pablo II, él yo creo que guardaba mucho silencio Viendo las problemáticas de una crisis tan tremenda como pasó la iglesia Con todos esos sacerdotes, sobre todo lo que fue Francia Lo que fue Estados Unidos, Irlanda, México A pesar de todo eso, que lo enfrentó Benedicto XVI Que hasta renunció, porque no es que no se sintiera capaz Él vio que con su enfermedad y sus problemas Alguien podía venir a dar una solución Y no la crisis de la iglesia La crisis de las personas, porque Dios nunca ha entrado en crisis Y entonces, yo recuerdo cuando eligieron a Benedicto XVI Los franceses, que tenían unos buenos escándalos Entonces Francia, viendo su situación Y eligen a Benedicto XVI Que fue una falta de respeto para mí muy profunda En hacérselo al Papa Y muchos, y muchos eran católicos, otros no Pero se pusieron en... Que no debía haberse llamado Benedicto XVI Sino Adolfo II, como Hitler Porque como era un bárbaro para mantener la fe Y la disciplina en lo que tenía en la iglesia Estorbó en la manera indigna que vivían esas personas Y a pesar de eso, crisis de las personas Porque no diría yo, crisis de Dios Porque Dios no tiene crisis Él sigue, como voy a explicar más adelante A pesar de todo eso Que yo creo que Juan Pablo II Por su santidad y su manera de como Mundialmente agarró esa fama Y aquel valor de un hombre De tantos valores Como se sacrificó después de lo que pasó De Juan Pablo I Yo creo que Este... No quiso tocar al asunto Pero sí lo sabía Y le tocó a Benedicto XVI Y a Francisco en algo Está bien, el mismo Francisco Que ha tenido sus problemas en sus ocho años Estados Unidos por una parte En unas cosas no les acepta Los alemanes tampoco Y sin embargo Él no se queja de ninguna nación Sigue adelante con sus ideas Aunque no estemos de acuerdo Pero yo creo que él Que tiene una visión Desde el Vaticano Se da cuenta de donde andan los problemas Para no seguir alargando Es una introducción Para que sepan Que La iglesia no tiene crisis La tienen los hombres Y las personas Que Ya un poco Han aflojado su fe Su manera de entrega Su renuncia Y es por eso Las congregaciones Algunas han perdido personas Miren Miren Yo tengo una frase aquí Para empezar Que dice Agradecemos el pasado Porque se realizó Pero el futuro Oiganlo bien Todos Y todo el mundo Lo ignora Lo ignoramos Porque el futuro Vuelvo a repetir Según como vivamos Hoy nosotros El presente Y dejemos las raíces Como voy a explicar En algunos de los detalles El futuro Tendrá su razón Como uno la ha tenido Porque Imagínate 68 años en esto Si habré pasado Problemas En la congregación Sin contar en la iglesia Pero el futuro Lo ignoramos Depende de nosotros Hoy Y actualmente Como vivamos Y a Dios le decimos Y a tu custodia Señor A tu custodia Vigilante Que tienes con el hombre Porque no te olvidas De ellos Aunque te dejen a ti Dejamos Lo que está Delante Lo que está Delante Así que fíjense bien A tu custodia Señor Esa custodia Vigilante Dejamos Lo que está Delante Y lo que venga En un futuro Ahora Fíjense bien Aunque me alargue Voy poniendo Bases Yo hoy En la oración Que hicimos Con todos Los maestros De secundaria Antes de la reunión Sobre Juan Bautista De la Salle Una de las partes De esas Son sus hijos Testigos De tu verbo En sus obras Resuena Tu verdad También Su familia La de Juan Bautista Al paso De los siglos Mira siempre La estrella De la fe Fíjense Fíjense Un futuro La estrella De la fe Mira Porque mira Que los hermanos Aún cuando Él tuvo que Abandonarse Y se Irse a Parmenia Y lo tuvieron Que ir a buscar Que regresara Si él Si él Le dejó Las ideas A los hermanos Con que fortaleza Mantuvieron El espíritu Del instituto Y por esa crisis Cuando un fundador Lo rechazan Para que no sigan Los hermanos Como ellos Con los principios Y las bases Y las doctrinas De la salle Mantuvieron El instituto A pesar de todo Y lo fueron A buscar Ahora Los romanos Pablo también Desde que Cristo nació Si ese José No estaba Atento A que él Sabía Que aquel Él era el Padre putativo Que era el Mesías Como Porque él Vivió Muchas cosas El nacimiento Los magos La huida Egipto Cómo se lo Sabía Quién era Aquel Joven Que iba Creciendo Lo iba Cuidando Qué crisis Más grande Se esperó De que nos Persiguió Sin embargo Dios Como dije Le puso A José Las ideas Clave Para ir salvando A aquel niño De que no se Fuera a morir Porque sabía Que era hombre Y lo podían matar Aunque él Pensaría Que era el Hijo de Dios Y que era el Mismo Dios Que Jesús Y el Padre Son una misma Cosa Entonces Ya desde ahí Hubo crisis De los hombres Pero no del No en la fe De los individuos Que se consagraban Y se entregaban A esto Para que hubiera Un futuro Y miren Pablo Cuando tenía problemas Porque los tuvieron Muchísimos Y lo vemos En las epístolas Yo les puse Hoy en la Unas lecturas Como si fuera El señor De la salle Que nos lo está Diciendo Nuestros Nuestros colaboradores Y maestros Y yo le Le puse Decía Ahora pues Hermanos míos Como si Juan Bautista De la sede Se lo dijera Como Pablo Le dijo A los romanos En los momentos De la crisis Hermanos míos Os ruego Encarecidamente Por la misericordia De Dios La misericordia De Dios Que le ofrezcáis Vuestro cuerpo Como hostia viva Santa y agradable En el culto Tradicional Que debéis Ofrecerle Dice Y no queráis Conformar Fíjate bien Y no queráis Conformarse Con este siglo Decía Pablo Los romanos Antes bien Conformense Con la renovación Del espíritu Que hubo Eso es lo que Tenemos que hacer No No renovamos El espíritu No renovamos Creatividad No volvemos A lo que quiere El fundador Es inútil Tendremos problemas Para un futuro Antes bien Conformense Con la renovación Del espíritu A fin de que Podáis discernir Cuál es la voluntad De Dios Y dice Pablo Que es lo bueno Y que es lo agradable Y perfecto Que la crisis De los romanos Pero Pablo Se lo dijo También les dije Hoy a los profesores Como si fuera Juan Bautista De la Salle Que nos lo dijera Nosotros también Nosotros También sabemos Que todas las cosas Cooperan al bien ¿De quién? De los que aman De los que aman De aquellos Decía Pablo Digo Que él Ha llamado Según su designio No nos equivocamos Pues a los que Pues a los que él Tiene previstos También Los predestinó Para que fuesen Conformes A la imagen De su hijo Que duro Que nosotros Conforme a la imagen De su hijo Como no va a haber Un futuro En personas Que tengan Estas ideas Que dejan En la Sagrada Escritura De manera Que él sea El primogénito Entre muchos Hermanos Y le decía A los profesores Lo que dijo Pablo Y a estos Que ha predestinado También los ha llamado A quienes ha llamado También los ha glorificado Todo Te llama Te glorifica Te da los pasos Que tú lo abandones Es tu problema Así que el futuro Depende de hoy El presente de nosotros A mí me gustó mucho De César Pablo Campo En una de las Escritas Que fue a un Foro ¿Verdad? De la Según De un libro De un tal Josef Roca Trascens Que hablaba Del futuro De la vida religiosa Y hizo un libro La agonía De las órdenes Y congregaciones Religiosas Pero Las ideas Que El hermano César Pablo Campo Fue sacando De allí Yo las quiero Este Realizar con ustedes Porque Estuvo en el foro Pero muchas cosas Es un sociólogo Y tú sabes Que toda esa gente Siempre ve lo negativo En las congregaciones Y no ve también La gente buena Que hay Y el futuro Que esa gente Va creando Para que sigan Las congregaciones Y Y dice Me gustó mucho Lo que dice César Pablo El mismo título El mismo título Del seminario Llama la atención El futuro De la vida religiosa Y más Dice él Cuando sabe Que el ponente Que hubo Lo dice César Que el ponente No es precisamente Un religioso Sino Un observador De nuestro estilo De vida Y en eso Se basan Para hablar Alguien Que mira Desde fuera Desde la óptica De la ciencia José es un autor De un libro De la agonía De las órdenes De la conexión religiosa Como les dije En donde hace uso De datos Estadísticos Y a través De una serie De más de 100 entrevistas A distintos religiosos Del mundo Imagínate Expone la crisis Que la vida religiosa Va arrastrando Desde los años 60 En cuanto a su disminución Numérica He vivido Desde los años 60 La disminución Y a pesar De aquella disminución Los lazayistas Siguieron fundando Este Vaya Fundando Hasta universidades Como vamos a ver Ahora Dice Pero me encanta Lo que César Analice Y que creo Que el Espíritu Santo Lo ayudó Dice Para comenzar Les comparto Un dato Que me dejó Pensando Es una referencia A nosotros mismos Y yo lo veo Y lo palpo Porque yo viví Los años 60 Y 70 Que no existía Él Los hermanos De la salle Los cuales Hemos disminuido En un laxo De 60 años En un 80% En cuanto A número De hermanos De ser más De 16 mil Antes del concilio Ahora nos encontramos En un poco más De 3 mil He vivido Todo eso Desde allí Surgen muchas Preguntas Dice Pablo Que de alguna Manera El seminario No resolvió A cabalidad Ni lo hizo El libro De este autor En especial Aquella que expresa ¿Por qué nos ha pasado esto? Pero es hermoso La respuesta Que fue agarrando Este hermano En ese En esa reunión De La disminución O crisis De la vida religiosa Porque él dice Cuando yo Todo aquello Es Importante Esto si lo Puso el hermanito Es importante Hacer notar Que la visión De José Es la De un externo Por lo tanto Es incompleta Dice el hermano Falta allí Lo que yo he estado Hablando aquí En todo esto Una visión De fe Que no la tiene Nos miran Como si fuéramos Un obrero De una fábrica Que voy a vivir De un salario Y él habla aquí La situación De Fe Que decía él Distintas ópticas Pero creo que Su visión También nos hace Falta Hasta nos sacude Y nos saca De la Autoreferencialidad Tantas veces Comentada por el Papa Francisco Así que la Falta de visión De fe Que nos arroja A interpretar La situación Desde la disminución A través De las distintas Ópticas Idea que me gustó Mucho de él Hay que oír Fórum Y oír todo Pero no Irnos Con lo negativo También hay que contestar Lo positivo Que tenemos Y dice Les comparto Algunas ideas Claves Del seminario Las cuales Pueden ayudar A continuar Dice La reflexión Acción Acerca de nuestra Constante formación De identidad Constante formación De identidad Presente Y dejan Para un futuro Pone tres cosas Me encantan Él dice La literatura Sobre la vida Religiosa Se siente Mucho más A gusto Repitiendo Las excelencias De dicho Estado Repitiendo Las excelencias De dicho Estado El sentido Sobrenatural De la vocación Que lo olvidan Esos sociólogos Y la sacralidad De sus vidas Es natural Que resulte Más Reconfortante Recrearse En los fundamentos Doctrinales Y rememorar La historia Que Preocuparse Por un futuro Incierto Clave Como agarró La onda Este hermano En ese Congreso Y pone Algunos institutos Ya entrados Los años 70 Se lanzaron Una multiplicación Y me consta Que soy testigo De esto Y expansión De sus obras Con ello Más que una Huida Hacia adelante Daban Daban entender Que para ellos Se trataba De una Turbulencia Pasajera Lo viví En los 60 Uno pensaba Que al irse Tantos hermanos Que éramos Más de 500 Y nos quedáramos Casi con 120 Cada distrito No pudieran Realizar Lo que han hecho Sus hermanos Con las vocaciones Nuevas que venían Todo lo que han fundado Cuantas universidades Hasta buscaron Lugares Para ocuparse De los pobres Y Y de todas Esas personas Que necesitaban De lo que deseaba Juan Bautista De la Salle Dice él Algunos institutos Ya entrados Los años 70 Se lanzaron A una multiplicación Como dije Es pasión De las obras Ahora Él pone Un instituto Religioso De vida Activa Puede ser La única Respuesta Allí Donde Todo Lo de ser La única Respuesta Allí donde Todavía O especialmente Hoy La acción De los gobiernos No es capaz De atender Las necesidades Esenciales A donde La sociedad Nuestra Carencias Externas Y más apremiantes Ahí ven ustedes Otra idea Que él sacó Y que aquel Sociólogo Las carencias Porque el gobierno No voy Interpreten Todo para el futuro Todo para el futuro Solo han Dice Sobrevivido Las instituciones Que han tenido La capacidad De responder Fíjense bien La capacidad De responder A las sensibilidades De cada Etapa De la historia O de como sigue El proceso De las congregaciones Y él pone Y él pone aquí Que algunas De las líneas Esenciales Que el autor Propone Para abordar La crisis Son las siguientes Fíjense bien Fíjense bien Él las pone Aquel lo dice El sociólogo Pero nosotros Ponemos la parte Sobrenatural La vocación Escogida Elegidos Para tal cosa Y sobre todo La fe Y la sacralidad Que tenemos Que tener nosotros Y pone Tomó César Esto Que le puso Esto Ampliar Las formas De integración Personal A los institutos Religiosos Y reinterpretar Lo que se entiende Por seguimiento De los consejos Evangélicos Bien Construir Segunda Un nuevo modelo De vida religiosa Yo creo Que un nuevo modelo De vida religiosa Si los principios De esa congregación Fue fundada Para tal cosa Volvamos a lo nuestro Mantener signos De reconocimiento Y cuarto Tener un periodo Para el proyecto Un periodo Para el proyecto Dice el aquí Renovador Integrado A simple vista Puedo decir Que este curso Y estas líneas Parecerían indicar Que nuestra forma De vida Ha caducado Pero dice Pablo Pero me parece Que más bien Es un signo De esperanza Para seguir Caminando Hacia nuestra evolución Y nuestro siguiente paso Que hermoso Porque ese va a venir A amargarnos La vida De que nos Estamos ya Caducos Y cosas de esas Cuando no se ha dado cuenta Que tenemos Un instituto Que desde Roma Se ha ocupado Por los capítulos De poner Actualizar Actualizar Y actualizar El instituto Que a pesar De que tengamos Pocas vocaciones Las tenemos Y buenas Que son capaces De poner un presente Para que el futuro De nuestra crisis religiosa No venga No venga A disminuir Y a desanimarnos El seguir adelante También fíjense Hablando de las crisis Yo me encontré Esto Del domingo Del buen pastor Entre los que oía yo Sacerdotes Hablar Agarré ideas Y este decía Del futuro De la vida religiosa Que Dios No está en crisis Es más frecuente De lo que pensamos Los creyentes Decimos Creer en Dios Pero A la práctica Vivimos como si no existiera Dios No está en crisis Este es también El riesgo Que tenemos Hoy Al abordar La crisis Religiosa Actual Y el futuro Incierto De la iglesia Vivir Estos momentos De manera Atea Ya no sabemos Caminar Dice el Pacerdote Ya no sabemos Caminar En el horizonte De Dios Ya no sabemos Caminar En el horizonte De Dios Analicemos Nuestra crisis Dice el Y planificamos El futuro Pensando Solo En nuestras Posibilidades Se nos Se nos Se nos Olvida Que el mundo Está En manos De Dios Se nos Olvida Que el mundo Está en manos De Dios Y no Y no en las Y no en las Nuestras Ignoramos Que el Gran Pastor Que cuida Y guía La vida De cada Ser humano Es Dios Vivimos Como huérfanos Que han Perdido A su Padre La crisis Nos Desborda Lo que se Nos pide Nos parece Excesivo Nos resulta Difícil Perseverar Con ánimo En una Tarea Sin ver El éxito Por ninguna Parte Ahí les Dejo Las ideas Nos sentimos Solos Y cada Uno se Defiende Como puede Según El relato Evangélico Jesús Está En Jerusalén Comunicando Su mensaje Y dice Ahí Como hace Juan Siempre Es invierno Y para No enfriarse Se pasea Jesús Por uno De los Pórticos Del templo Rodeado De judíos Y que lo Acosan Con sus Preguntas Jesús Está hablando De las Ovejas De cual Ovejas De las que Escuchan su Voz Y lo Siguen Aquellas Otras Seguirán Su crisis Pero para Estos No Dice Que en un Momento Determinado Dice Mi Padre Que me Las Ha Dado Supera A todos Y nadie Puede Arrebatarlas De la mano De mi Padre Según Jesús Creo que Dios Supera A todos Que los Cristianos Perdemos El ánimo No quiere Decir Que Dios Se haya Quedado Sin fuerzas Para salvar Hermosa Frase Que nosotros No sepamos Dialogar Con el Hombre De hoy No Significa Que Dios Ya no Encuentre Ánimo Para hablar Al corazón De cada Persona Que las Gentes Se marchen De nuestras Iglesias No quiere Decir Que se les Escapen A Dios De su mano Protectora No quiere Decir Dios Hermanos Es Dios Ninguna Crisis Religiosa Y ninguna Mediocridad De la Iglesia Podrán Arrebatar De sus Manos A esos Hijos E hijas Como dice El Papa Que ama Con amor Infinito Dios No Abandona A nadie Tiene Sus Caminos Para cuidar Y guiar A cada Uno De sus Hijos Y sus Caminos No son Necesariamente Los que Nosotros Le podemos Trazar Esa es Una parte Que yo Quería dar Del domingo Del buen Pastor Creo No está En crisis Ya hemos Visto Todo lo que He podido Realizar Pero Como Cristo El que está Con Dios No te Abandona Te vas Dijo Dijo Que si La iglesia Tan vacía No quiere Decir Que Dios Porque no Vengan No se Va a Ocupar De ello Allá Ellos Que no Responden A la Gracia Que Dios Va poniendo En el Camino Ahora Quiero Ver Ver Lo que Nos Recomiendan También En esa Revista Última Que nos Mandaron A los Hermanos Y que Quizá Nada más Los hermanos La leemos Pero Muchas Personas También Deben De saberlo Y ellos Con su Celo Y entrega Gratuitamente Sin Pensar En ganar Nada Sino En trabajar Juntos Con nosotros Realizar Juntos Con nosotros La obra Para un Futuro Pero hay que Poner el Presente Que nos Recomiendan Estos Este equipo Internacional Que puedo Decir los Nombres Tanto De Matamoro Como De Monclova Como El otro De Gómez Palacio El otro De Obregón Pero No decir Los Nombres Pero Ya Ustedes Saben Quien Son Y Ellos Dicen Hermano Queremos Invitarlos A que Sean Más Visibles Que Salgamos De La Cueva Hacia Donde Están Los Jóvenes Dicen Ellos Su Ejemplo Nos Ha Hecho Ángeles Custodios El Ejemplo Que Le Dieron A Ellos Los Formadores Hermanos Déjense Ver Otra Recomendación Que Nos Dan Que Con Su Sola Presencia Impartan Y Den Una Sensación De Cercanía A Los Demás Que Salgan De Sus Oficinas Hay Que Ir Hacia Ellos Que Se Vuelquen Las Aulas A Los Pasillos Allí Dicen Ellos Nos Fortalecen Los Hermanos Y Nos Fortalecieron Y Si estamos Hablando Es Porque Aquellos Que Nos Hicieron Marcar A Nosotros El Lasallismo Y Ser Lasallista Y Que Estamos Trabajando No Estamos De Vago Con Las Ideas Las Queremos Hacer Obra Realizarnos Y Nos Dicen Recuerden De Nuestros Hermanos Acompañantes Ellos Dicen Que Les Recuerdo Los Escuchaban Con El Corazón Dicen Ellos Nos Veían Los Ojos No Al Celular Ni Al Reloj Hoy Somos Capaces De Tenemos Enfrente Y Dicen Ellos Niños Y Jóvenes Hermanos Están Gritándoles Que Los Atendamos La Figura De Un Hermano Que Está Presente Y Te Mira Los Ojos Dicen Ellos En Este Mundo Me Gusto La Frase Que Pusieron Ellos En Este Mundo Que Tiende A Despersonalizar Todo Es Un Signo De Esperanza A Pesar De Eso Queremos Conocerlos Más Allá De Su Puesto De Función Que No Nos Desanimemos Juntos Que No Estamos Solos Que Ellos Están Con Nosotros Aunque No Vivan Con Nosotros No Somos Miembros De De Una Familia Íntima Pero Si Somos Su Familia Muchos Estamos Aquí No Solo Por El Pago Sino También Por La Calidez Que Las Hay Radia El Compromiso Que Promovemos Y La Esperanza Que Va Dejando A Todos A Su Paso Y A Su Lado Esa Son Unas Cuantas Ideas De De Equipo Internacional Lasallista Que Están Entregados Están A Dejarnos Ideas Presente Para Que Tengamos Un Futuro Ahí Está Ese es El Futuro Del Lasallismo Y El Futuro De La Iglesia Y El Futuro De Todo No Nos Aplastemos Ni Nos Deprimamos Por Lo Que Está Sucediendo Dale Porque Dios Está Contigo Como Dice Jesús Y El Padre No Abandona A Nadie Lo Abandonaremos Pero Aún Abandonando A Dios Dios Dice Jesucristo Sigue Al Lado Tuyo Viva El Futuro Que Estamos Dejando En El Presente Los Lasallistas Porque No Nos Rajamos Y Le Haremos Caso A Ese Equipo Y Las Ideas De Pablo Con El Filósofo Y Las Que Di Todas Esas Son Bases Que Nos Hacen Asegurar Un Futuro A La Iglesia Y A La Sociedad Y A La Congregación Lasallista Gracias